la raza como están espero se encuentren muy pero muy 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 bien el día de hoy pues como pueden ver hoy nos encontramos aquí en la chamba con el buen julius como lo pueden ver en el video pasado pues como ya pueden ver en el título del vídeo y en la miniatura nos vamos a llevar a correr la golfita la neta es que no corre ni madre pero por el puro pinche por la anécdota vamos a ver qué tal nos vamos que el tomo chico una hamburguesita vamos a perder dieta ni modo pero venimos de una leve una chiquita una light no tienes like bro extra light y vamos para allá así que nos vemos por allá la cita venimos llegando al autódromo ya nos registramos ya tenemos nuestra pulserita a ver si no se ve muy oscuro y pues como pueden ver ya estamos aquí dentro vamos a correr a ver con qué le damos pero la neta no veo rival para mí nada pues vamos a ver con qué nos vamos por allá del buen gabi creo que trae un atlantic y una y una combi no me acuerdo qué más me dijo que traía pues vamos a bajarnos a un poco de aquí para ver qué más hay vamos a ver si por ahí vemos al gabriel ah por allá está el güey por ahí es donde está la combi pues bueno raza hay bastantes botes la verdad está tranquilo a comparación de como siempre está pues bueno vamos a ver con qué le damos yo creo que se van a tardar tantito en avanzar vamos a movernos rápido pues bueno vamos a ver dónde anda el cuen gabi vean este fermón tenemos un fermón en el canal de hecho pero no lo hemos sacado raza pues vamos a ver con qué nos vamos y dónde está este cabrón pues bueno ahí es el encuentro raza y ahí está el compra y ahorita le sigo grabando así que dense pues bien recita ya nos metimos ahora sí con el carro ahorita le vamos a dar jale con el masita la neta pues nos va a dar duro y hasta para llevar pero pues bueno venimos a divertirnos venimos a calar qué tal se siente así y qué tal se va a sentir con su suapsito 2 litros TFCI yo creo que estamos viendo uno de un Cupra 290 o a ver qué le metemos me ofrecieron uno de GTI de 2018 creo que es el 7.5 no me acuerdo bien pero a ver todavía vamos a ver qué suapsito se le hace raza de mientras venimos a disfrutar la nave y pues vamos a empujarla que de ahí creo que le metí velocidad pues bueno raza vamos a empujarla y pues a ver qué más sale ahorita les dejo unas tomas de estos de ellos i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame a disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on display this is war with the enemy think that it was meant to be living in a time where disease is on every screen i won't let them fester me i know most are festering negativity is a plague for the mentally weak no mercy all i got is working never stop searching never quite so thirsty i'm toxic and psychotic with this logic you can't stop it it's been chronic since i was a boy so neurotic and chaotic i'm still too last with the webs i'm weaving i could change the past with all on my achievement got my foot on gas never stop competing if you break like glass then this life's gonna eat and make mistakes real fast then you learn how to beat them if you take off the cast you can see ya le dimos con el malda le ganamos nada de cierto la deca me dejo por un chico esta madre fallo ahorita con el buen compa le vamos a dar con su bebe a ver que tal nos va y pues no le puede hacer tomas a los carros pero este mejor te las hago de aquel lado hay buenos carros hay porchesitos hay varias naves chulas A ver con qué le damos ahorita Este Mercedes está bien chingón ¿Es una página de Bulsualdo Parz? Algo así Está bien chingón Tenía ganas de verlo en persona Chequen la raza Se ve que anda du Durísimo Vamos a seguirle dando Ahí están taxis Ahorita le sigo grabando Ya viene el buen Ale A ver qué sucede A ver qué nos va Vamos a darle Acompáñenme Ahorita le vamos a dar con esta B.M. del buen Alex Por ahí anda Le vamos a dar con el Cupra del Gabo No sé si me escuchen Anda, se escucha muy duro esa madre Le vamos a dar con el Cupra del Gabo Por ahí anda el buen Gabo Y pues bueno, vamos a ver qué tal A ver qué tal sale Así que pues vamos a darle A acompañarme Solo que no se ve nada Con el paralizado Solo que no se ve nada Siento que en el M hubiera estado más larga Si güey, en el manual hubiera estado más chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!